¡Gracias! 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 Correcto. 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 Nicola est��. entonces nos hacía un poco final y después va a la elección, la primera elección en número 9 arriba a la lista, eso no es bien seguro ni cuál es el número, lo que sí me puede estar con el mismo consejo solar arriba a la misma lista, pero con la diferencia de número debemos tener la lista, el cargador de cabeza viene la número 2, va a ir a mi número, pues tengo que agradecer por votar 2 o la noche se da por mi cosa que tengo que hacer tengo que agradecer, no quiero mi querida, mi amigo campañadona, con el pará junto con usted que defunto Artur me llegaría con un tabu que busca voto está campañado, está 13 votos para vos, pues simplemente un hindi, entonces buen mensaje me aseguró plama, voy a ser campañado pero voy a estar de la misma, no un soldado entonces, para ir babo es fuerza de mi siempre, está en dos barrios está en que poco con triol porque está en triol, está explicado para motivar mi defunto, está en triol está en que poco, por estar carabial de nuevo, me expliqué por estar en barrio, no un comité funduela, y mi mamá está pasando con un culo, pues me pregunta tu copo, explica pero quizás, ese es un motivo pero en todo caso ese es para mí, pues el voto está botado en función público, y mi te quiere también, con está también el reconciliamiento de un trabajo, pues si tú también con un salario de diputado para cinco años también, en tu cara de nuevo, mi te quiere decir cinco años sin buraco también, sin ningún moción de desconfianza sin barra, ni tomar retiro, regresar nada de con él para las tres cinco años cuando el holandés es un afrobrú es un afrobrú libre de un luna que por motivo político tenemos por, pero es veredicto la gama 30 becas que no, pensando que consideré el luna y dame como membresía dirá me da quiere torta manera como está si buco os queda normal va a ir buégui bala no, cominda ende haripasa preta va a ir buentiero no, va a ser buena na hora ante alegría pero también ahora ante indoló está con la cultura prescribida en buque de política en Caribe y Centro-América no, está algo ni ame ni noche ventana sin atá entonces el drivebook cambia encima por ejemplo mi defunto está en la panfleta o que le hablo un e-mail o que le hablo arriba facebook claro que cambia pero es base que te fundes que te quedan mesco por eso por eso me lo daba un honor y orgullo y mi me se dice que naturalmente no son tan perfecto tan en costa un chiquito o bebida de de del partido presidente de un consenso largo por botar un miembro abandonar la sala en el sentido de que está botado en regla así que no está tan loco sin gusta bucara pero tampoco noa pasa siento por tabu ta iganet ne hrens de oposición y nos ta up de oposición botaba tas quer pero dentro de margen de decencia pues para mi es un orgullo y el orgullo más grande está con puncheri para nos ta den que trobe a mi está calculado más o menos dos 100 votos pero el chón ta botón el chón complicar si no te permitir nos ta para complicato un palabra más ne es bruata un palabra más la mi en su lugar correcto son de que me si bota realistico sea bota abbandona el strato por motivo que no no vota pavo más bota abbandona el strato para sobre como esta decidida de bai of bota abbandona el strato para sobre vida a yamabu en el momento que voto no de el strato de buena manera de pensar está sim de lo no no democracia tiene principio de democracia la mi vista si aquí nos mira por ejemplo para nos coi algún ejemplo cerca de casa nos mira por ejemplo un nelo do ver en ruba nos mira por ejemplo un son de par que el aje emily emily el me está con un cabezante si 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 grande grande mira con una elección en la cabeza de una lista pide voto pero después de elección ahora que derrota bien por ejemplo no te asumir responsabilidad ok esta algo que nunca me gusta el señor te esconde tres salud gana arriba salud como se peligro según me pero viva bota mira de política viva nata ruso con motivo privado personal salud como me es un chiquito para la partida pero para el voto no está bien pero para mi todo está bad Lo que no te es, es mentira. Sí. A mal informar, si no estaba tan transparente, para mí no se palabra ganar, si vota tú. Entonces, para mí, eso ahí está algo no bueno. Me quiero que la política sea más transparente posible. Me quiero que hay alguna cosa que queda dentro de casa. Me sé, si hago, eso ahí, petece bruación y fuego, te tiene para dentro de casa. Sentí nada malo ni ilegal de estrategia, no está. Todo está comprendido. Si, 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 no está. Entonces, tiene campeón de negocio. Entonces, un saco de cae y fuego, no está ahí a mí de la política siempre. Entonces, en un momento dado, voy a escoger para que sepa dentro de casa. Pero, no. Nosotros queremos, sí que habéis mucho del pasado, pero Marujayang, mi compañera de política y de parlamento y partido, tienen varias opciones. Entonces, nuestras escoges son aquí. porque la cara me avisa también con la historia de la isla del ABC y arriba también pero creo que era bueno que eso muestra que el partido es un poquito no tiene que ser grande no sale nunca victorioso aplastar al menos que tiene algo grande por ejemplo, separación Aruba 30 y me separación 30 y me sindicato yucoxol, blanco, blanco, macamba trapa y clase traduco, ropa y beata con los cur y no está bien pero no es como un país sí, revolución correcto, correcto está en cosa suceder está otro for de un 10-10-10 está otro for de un acuerdo gubernamental está todo el mirar y tiene opinar diferente está en un temblor político en abonero está en un problema de estabilidad de gobernación sí bueno entonces en un momento dado tengo alguna opción entonces me dice que es evidente antes de todo pero donde no está abatiendo con nuestros coibes está en un fracción para mí es un fracción su nombre está bebida es partida de Europa entonces tú está tú está lo que no está sin abo no está me está inventando no está mi marca tengo el nombre tiene que ir a zona para ver no está en un coibes pero tengo así algo entonces en un momento dado es risco para no llegar al asiento está ten me mencioné también tiene hora más que voy a llegar al asiento y para vos un ejemplo para su tiempo en dos niveles de gobernación con un más alto que otro por ejemplo nunca vos llegas dos asientos pero nunca llegas a Estatel no está ahora el IPB tiene tres asientos un día democrático ni para vos no tiene un asiento es dos tres entonces no está claro claro de mi memoria que tú entonces el partido de gobierno está fuerte para tener que su opositor no está su en un momento dado o no y la escucha y mira también con por ejemplo la red en la ruba está conociendo con el padre Lamp y perdieron después de un día más y escojo adelantar el reto entonces ningún motivo de te desapontar no está también con el partido tradicional que no queda vota para la tradición si nosotros sabemos un democrático morto en la escuela está instalando un paboso pero un democrático está spread back spread back con un líder con un pasado en su mi tiempo correcto no nosotros es historia entonces que que la que se fue en el futuro pasó para 22 años casi miembro de y diputado de un solo partido entonces es decisión más trago a retomar y nos me servís con un segundo se logra estabilidad si con apoderación con 100 y un elección super mal organizada una elección tiene dos elecciones para y un de votado y se va a decir si es por tres de bro ación for ralpa en un otro dominó holandés boom of latinoamericano pasó y están pasan turta no holandés si pero le que se va a girar tonoche para mí contestar tonoche su pregunta no no dos caballi va corregudé caballi de estabilidad antes de cannabis cannabis también no se debe si pero es una estabilidad para mí es más fuerte de esta campaña si 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 no te logras bueno yo quiero yo yo quiero yo quiero yo mencionar el partido tradicional un partido no tradicional yo no quiero yo no quiero no lo poner eso un día pero no tiene agenda pero en todo caso nos podemos demostrar que nos te son que de facto la municipal de estabilidad de compras y otro partido es verdad para unificar back uno nos tomó un decisión sabiendo que lo costaba el resultado de última elección pero uno está en moda la empresa de con está en un persona que me está visto si democrata no dentro de gobierno está por falta de un persona para ningún otro para su persona su falta que grita de oposición y me tiene miembro de consenso Rolanda Macay Biceta me de la orienta me quiero otra forma prometo que hay oposición a fol y pero si un nuevo que está mejor la oposición me da pero no nada no nada pas sino no 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 es paso para correr estágio de Aylansra. Está pensando en eso, un compañero, un garoto, si no hay que hacer una bomba, si no hay que hacer una garota, si no hay que hacer un lift, si no hay que hacer un lift, no hay que hacer un beckercito. Pero en todo caso, esa es la pasión. Entonces, no sé cuánto experiencia tiene tampoco. Pero en todo caso, esa es la pasión de Aylansra. Entonces, en un momento dado, voy a mirar con, voy a mirar con, no sé si era quebrado con nosotros en este show. No está para pretender y foco a rullernos. No. Retiro, retiro de Robby, que el bombrero que llega, para estar... Ren, reanía y bobo retiro. Correcto. Me acuerdo. No está ahora que no quiere rullernos. No está mucho lá. No está a dar hobby. Entonces, no si está queriendo que rullernos, no estoy con moción y desconfianza con un deputado. Quien que me puede aconsejar, me está diciendo, no tu me moción. No tu me pasó. Tu me acordaba. Ya es. No tiene para aquí que mancha más que el bolero de mancha. No momento dado, nuestra calculadora es ahí. Y nos está así también, no te, con que me, con que me despierta, me ahora con la posición, estaba tan arrundida, para ver un anuazo, en esa noche, con la rebombocro, en Suez, que promete que vosotros, no te acordes, no te amas en holandés, no te amas en el sistema, y que querías. No te amas en un guayamiento, con un confu, no, para una medida, como mi no amira. Un cartón, por ejemplo, el gobierno, que se ha dado recientemente, algo así, me será bien, en el público bonero. Y no había nunca. Pero, como político, yo no sé, yo no estoy viendo esto, pero, porque, porque, como socialdemócrata, como un partido, o un político, que nunca, ha votado para lo que no se den aquí, nunca, no había visto, nada, que tiene que ver, con el lazo directo, ni con el sentimiento mixto, ni si mixto, nunca, nunca. Entonces, me está orgulloso de ti. Pero, dentro de esta situación, como está, como tiene que manejar, así, entonces, nosotros hacemos un lado, de la intervención de Holanda, con la detalle más, con la vista que tiene que ver, como está, entregar, entregar, más autonomía, como tiene, ética, como sobra. Entonces, ni yo no puedo permitir, que me quico sobre nosotros, sobre nosotros, garantizar un gobernación. Un grupito, de un partido, estaba, exigir, que está, un figura, tengo que regresar como diputado. Entonces, para nosotros, no estaba, aceptable, y tron, si no está aceptable, para el IPB, tampoco. Entonces, hay un conflicto bien, con tanto Tata, con yo, con mamá, no, se reactivar, para venir a reunión general, para corregir, para eso, no que botón Abraham como diputado. Entonces, que así sea. Ya. Ya. En que vaya a opinar, con tan personal, la persona, esta ayuda, nada, pero, un punto, vamos a ser cortico. Tiene gente, como papá, y mi mes también, para mí, esconde trae gente, mi mes también, pensamiento, tiki, que vos campañas, para la opinión, dirigir, para plama, vos sobrinos. No. Escucha que mi lámica bien, lo debe ser. Sí. Entonces, ese ha creado un impresión, de un pueblo, con un hábito, un piñe vengativo. Entonces, también se te cueste, con lo que cueste, y me nere, y se va a dar al pueblo, juzgué, boméns, juzgué. Votación, y se va, si, me está para venir, vota 2 en general. Votación, vota 2, ah, vota 2, a trobe, 24 años, de democrata, va a correr tu barrio, va a correr tu renda, y de correr la campaña, vamos. Tenemos una campaña, donan principal, de nuevo, que me conoce, me llamamos de, yo, de, difunto, difunto, de doidía, si, comeme, piscador. ¿Lili? ¿Lili? No, no, me llamamos de, antriol, que iba a ser fuerte, compañero. Salau? Salau, sí. Me tolí, me no saca, tracina. Bací, digo, no, 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 no. Salau, aquí, es para independencia. Ok. Eso, le explicame, está, era nuevo, no es lo que él explicaba que él no se lo aganda, era una pescador de placa aquí. Te evid Sukupi Sorufu... No, no está problema. No. No xp.... Las cosas para la independencia, entonces me expliqué que a mí no está participando de la mentira de ni campañador ni votador, de su independencia, en el momento... No te rebajan. Sí. Ok. No, no. No va a sentir que el tiempo campañador no... Bueno, campañador no, pero naturalmente del pueblo sí. Que me gusta atender, no te tira solo. No me explica de dónde. Tú un periodista que me no está mencionando su nombre, güey. No, usted te botó. Que está un 40 sobre el apapimento de una buena época. En el día está fácil para el papismo mencionar el nombre. Está un assobrado, sobrado a morir. Entonces, el 40 es portar para el amor grande que tiene para el trato de quien sea del pueblo. Entonces, me explica con la logra aquí hay. Pero no está nada. De compas sobre lo que... Es verdad, siempre no hay mentira en la camienda. Entonces, me tengo paciencia y nos lo mira. Después de la persona, algún día, como se ha visto, me acaba prometiendo que sea con mi razón. Mi razón, pero mi nombre va a ir a democracia. Bueno, en una condición. Me tiene que querer con no por... Está claro. No, está claro. Bueno, en una condición que el liderato actual, que me está ni pensé, pasó también un año en la queda. Entonces, en un momento dado, no es la curva de vender en el pueblo. Solo me hace una pregunta. Si está verdad con la Royer Robino, después de 24 años atrás, sin a duro para un partido. Lo mira la democracia, sin a duro para un hombre, sin a duro para un partido. Mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo. No, no. También está compre tela, también está buscay pipa, también está zorpe, truck y be, también está ic, también está pape que don y casan, que naturalmente está batiendo con el partido. Se es en este punto. Pero, no... ¿Y no afecta? Claro que no lo afecta, claro. Sí, sí. Aú, aú. Mas o Martí también te ayuda en la política. Sí, lógico. Aú, entiende. ¿Va a ser Martí? Martí también domina a casa. Nery González con la retirada. no está nada, pero no está bien activo, no a mí como que me han fabricado, no a fabricado pero me está rivalista para ir a votar para mí portar, portar pero en realidad está claro que habrá 600 votos atrás 600 votos y voto no con FSP e internet, voto no con partido que atrás con él también nada de fabricación nada de fabricación nada de fabricar nada de líder político sorry líder voto voto en aboneiro eso no está bien a pasar a la ganan no es ridículo si me da ir a en sala aquí me da mencionar no otro radio emisora que tengo si con a Bisa Clarca Bisa con Nina de Nea que la Votgather pasó Nina de pasó hora con MPB en su asiento que la Votgather que la Votgather tiene razón él ha papel de corazón y él ganha él así él ganha pero democráticos también oposición apesar apesar de de dos partidos apesar que la Votgather tiene dos opciones y por atrás con IPB para ti a dos llega a cinco pero hay un crono de la cara de Michael Peters en cambio de defunto mi mamá visa Michael Peters que para Unión Patriótico Moriano candidatura de Clarca Abram como diputado no está aceptable y el MPB con atraco para seis semanas sobre el site que se 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 no no momento dado ahm el MPB está utilizando la nota traco ni ahora aquí que está por ejemplo adivin aquí del estudio aquí. Es posible que no se vean de gente con el opor de forma y la frustración está grandísima como decir que la que la sin duda quien va a atacar otro gente en el foco de MPB para sobre el nano que trae con él. Si uno está cada vez de nuevo, hay un problema que no se vean que él sabe ser bueno. Él sabe que su comportación tóxica y también su carácter. Entonces, en un momento dado, ahora para un trabajo, hay un problema. Pues es combinación de tres dos no está bien, es combinación de tres cuatro como dos, más que dos terceros partidos, tampoco no está bien. Él mira cuatro dos sin buena experiencia política. No, experiencia no. Lo que está teniendo fue y lo que Rolanda avisa. Rolanda avisa. Pero es un análisis como experiencia. Bueno, pero también la 40 está escribiendo de Guto. De Guto, también. Me está queriendo dos partidos sociales, democráticos. Pero hay una estabilidad también. Me dice que Marujayán, ahora, el gobierno de Bogotá tomó una decisión, la decisión está para la estabilidad. Y en un momento dado, me está queriendo que el periodo de gobernación aquí también tenga que ir para la estabilidad. Me está queriendo que ya pasada tres strikes out, él era para cuatro, ahora que se llama un strike out. Con un crisis, aquí me está queriendo la 30, me soranamente. Entonces, me no sé que tú eres bueno y tú te sientes ahora arriba. No, no sé, de la elección que pasa, dos preguntas simples. ¿Cómo va a experienciar el nivel de campaña? Bueno, es así, me está queriendo que no era un poquito el logro y fue frente social progresivo. Nosotros vamos a provocar hope, y lo que nos dice con un sistema en el que crea de un Corán, en el que crea de un partido en el que crea opositor de nosotros durante el periodo de campaña. Pero si es así, la elección va a acabar. Si es así, me está así para mostrar si no está si es lo que hay para ver y ver quién tiene problemas reales. Entonces, aquí está fácil, ahora un problema tú en eso, solucionando, aquí, con dos mil que está, con cinco, que está, que está turbomeme consensular, obo diputado, ofrecerraba, no está, me está comprendiendo que está poco complicado. Pero si está un gente de tener problemas, solucionar problemas, no, según me está relativamente fácil. Pero bueno, pero está a mí, no está interesado tampoco que no solucionamos la flagra, no está mi problema. Me dice, me no está democrático y me lo regresamos a democrático nunca más, porque sonamos de un partido nuevo, nuevo, con regreso a llegar a 100. Y el partido ahí, a tres, un dimensión nuevo, de cómo. Estaba tan una elección y a mí me extraño en el sentido que no estaba tan mucho ataque verbal, no estaba tan mucho echlec, mucho buia tampoco, no sé, mira, no sé, mira, campañan, mucho más buioso, no está tan mucho propaganda, no via rádio, con televisión tampoco. Y... Era más, iba contenido, por eso. Y es. Y es que se ve muy, lo estaba tan, que no está tan ataque personal. No está tan positivo, no sé, qué pasé lección, no está tan cosa menos bonita, está ahora, o bici, no es una persona, no está bajando, no su familia, no con el yu, y en cosas, más, 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 Y es que se ve la parte de un cambio positivo, y es que se ve la vergüenza para cambiar el cambio, y es que se ve mencionar, y es que se ve de broma, se ve mencionar, que se ve la parte de eso, se ve que se ve provocar, para atacar, para hacer martir, ¿sabes? de vaina, pero no está crucificado. No, no está dentro de ahí, pero mira, con el personito que está atrás, también, el voto, y no está regresando, al regresando, no está bien del gobierno, y no está bien portando, de menos, un dirección, que el partido, para romper el tiempo, está, y 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 está, Facebook, está, y está, un, No se mencionó que la ley está en el concepto de la historia de países antiguos que se induzía a abolir. Pero la ley está en la Holanda. No lo sabía. Sí, sí, sí. No lo sabía. No lo conocía. 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 Pero está aquí abuso de formación. Combolaga. Combolaga. No está seguro. Antomba, ¿eh? Antomba. Ya. Naturalmente, gracias. A mí vendemos y compró. No lo conocía. A mí compró formación. A mí crimina a mí mismo. No hay un recheche a botar en Facebook. No lo conocía. Sí, no lo conocía. Con Derincon, la mencionada lista número uno. No lo conocía. Que me han dicho. No lo conocía. No, no. No lo conocía. Pero no lo conocía. No lo conocía. Me sabe. Pero voy a botar sitio. Ok. Sí, dentro de hoy. Ok. La en vez se que roba hoy en directo. Porque la mía sigue otro otro. Me conocía roba y roba tiempo. Roba y meses. No lo conocía. Y no lo conocía. Y no lo conocía. Y no lo conocía. No lo conocía. Vamos para para no endo. No, mi padre responsaba no endo. Pero en realidad está con... Bota mi re Facebook en la ofrecer volmar también. Sí, va a mi recién también. No. Entonces, el leí. El barribe ley. Entonces, aquí también roba la visa. La denar. Día que el leí está en concepto. El leí está en concepto. Si hay algo que roba. Pesos, te hace esta pregunta de noche hoy. Sí, sí. Si hay algo que roba que compra voto de noche. Entonces, la me visa piloto también. Sí. Pesos, roba por voto con dos formatos. Correcto. Sí. Entonces, el piloto está simplemente... Bota un fundador ahí. Entonces, tú no leí. Ahora roba la visa con nosotros. Sí, sí. Si, sí. Si. Si, entonces, no está sin. No. Pero el leí está en concepto. Tiene que prestarse. Sí. Es un favor, un pago. Sí. También está en concepto. Entonces, para no hacer portáticos, ha creado nuestra sala. Saludre. Nos está con un parámetro de 50 dólares. Sí. O no, te trae y besame. Bota aquí como... Fía en 20 dólares. Nosotros tenemos parámetro. Me manda, me manda... Entonces,費ame 20, entonces... Hasta bien voló a casa. No. Hasta bien voló a casa. Correcto. Entonces, 2 días después, te trae el roi, porque es que es que es de bayer, sino que es dos fléteos más. Sí. Entonces, aquí, hasta bien volá a casa. Contra ley. Correcto. Se tiene 20 dólares de debara, ya, a birra, y votó. Entonces, para entrenar, ¿quién te son que te da una quejo? Para su noche, si hablo de una quejo, va a ser a buen mes, va a ser a mi dame, sí, pero que también va a ir. Correcto. Ni un híen de no, ni un híen, si me horto un cabrito, hablo tu me cabello que rígara, si no tu un pía, o atén un pía, reno y en claro en un pifo, vosotros ni un tabay de una quejo, vosotros vosotros también con el FB se hortar. Así es da. Que me han dicho, ni un híen de no tabay para y hortar mi bestia. Correcto. Ok, ok. Entonces, me está queriendo, me tengo un buen amigo, me tengo un buen amigo, con mi amigo de anteriormente, por ejemplo, que tengo un comprometimiento de voto más allá, y el precio, ahora mencionar, está, me gusta, 150 dólares. Ok. Pero aquí no, Roby como líder, por mis amigos, con su conocimiento, no saco de su partido, está en abuso de formar. No, abuso no. Según él, según yo, debo partido así, como no está en altura, no puedo culpar. Si no está en altura, con el híen de no cobai para el buen amigo, para el cuido médico, que atrapa el martes y no está contento, de manera, a crear nuestro papel de elección, de manera con el hoste en el bero. Ah, te digo. Sí, entonces, dispensa el comité en cuacio, pero de la política no tiene que ponerle finanzas. Entonces, si hay un buen problema, un buen problema grande para el cuido de la cuida, entonces, si hay un deputado de finanzas, es el responsable. Correcto. Entonces, de una situación normal, depende con gran costa, entonces, si hay investigación, por ejemplo, arriba con cualquier cosa, y mismo, pero si está metido, ¿no? Entonces, tú me retiro, tú puedes regresar. ¿Cuál es Steven Martínez en la cuida? Entonces, ¿cuál es el responsable político? Siempre el responsable. ¿Pero decirte, por ejemplo, cuando queda en la cuida? ¿Para qué? ¿Para qué? No, no está en el volo. No, no está en el volo. Oú. Oúce en el blanco. Ah, ¿me qué en qué otra por ejemplo, en vez de... ¿de ver si está por ejemplo, con nosotros llegamos con el... por ejemplo, llegamos contra... No te sucacasá. No te estoy. No, no te estoy en la Olanda. Ah, ok, ok. Feliciano. Entonces, sí te. ¿Qué me edí? Oúce en el blanco, a tomar un trabajo de research sí, sí, entonces pasó a buscar también con Reina a declarar con el de una quejo que con él está muy interesante para ver aquí que investigamos en investigación también 13, lo que me estábamos a estar con la prueba que está difícil, uno, y está mirando tiempo para traer cuadro, para mi parte abolir, pero si la Holanda tiene que ir para arriba, es un argumento donde la Holanda está, no? pero no estábamos a votar, no? ahora no estábamos a votar, no? ahora no estábamos a 105% porque es una vergüenza, no? ahora no estábamos a votar, no estábamos a votar para toda la elección de Estado, pero se ha lanzado con los pez de mi, algunos de los macacos y los de los europeos, el parlamento yo espero, espero y yo estoy haciendo una estoy estudiando, un me gusta, me pasa, no para reclamar ni nada, observar está holandés europeo con el negociante no te suelan que está a votar de un tipo de elección es boneriano es un criollo entonces la mía mía ni boneriano no estaba a participar en elección pero mira que el motivo que no es un motivo que no te mantiene forma que pasó tienes un script de lo que hay pero tienes un tres tan pasta correcto que es un tres tan pasta y no se como digo tengo pico sos de bani ni que bocone tampe porque bupa bailora de un barrio haye buco san perubusá me te quiere ocupar buba y duel con ecranche abrí miobu remedia excitación anto pano si holanda of es una abudidos se apromea abolir o si no aboli Para el cuadro. Me dice que hay un motivo médico que hay un poco prueba con él para el tratamiento médico, o ha hecho de un instituto o su habilidad está bueno. Ahora sí está aquí, ¿no? Pero ahora vamos a tener un comisión médico así para todo ser pago. ¿Cuánto día? ¿El día? No, 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 si no se abre, si no se abre, no hay dos o una. No, no, es difícil, pero me pongo un bombón a ver aquí, pero otra mañana hay un diario. No, 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 claro, claro. Pero está bueno para estudiar, ¿no? No, no, claro, claro. Ahora me dice que sí. Pasó un mes con el señor PNM de Funtumama, me está botando un dinámico. Estaba botando un fuerte, buscador de voto de forma. Está con un brindamiento en el caiso fiel. Sí, 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 sí. Arranca mene, en lo de turco, ¿no? Ahora me dice que ahora me dice que vamos a votar para Roby. Ahora es bueno que tenemos para dentro de la roca con él. Correcto, sí, sí. Ahora es bueno para dentro de la roca, ¿no? No, correcto. Dentro de los sistemas ya tienen cosas buenas, pero tienen cosas malas también. Ahora tende. Un género que no sabe ni qué está en la vida. Por ejemplo, tiene demencia. Sí. Con el punto de Roby, me nota que no tiene derecho a voto. ¿Qué es un derecho a voto? El derecho a voto está poniendo con esta vota para un motivo. Está consciente y consciente. ¿Correcto? Consciente. Si está fanático de la vota. Pero está consciente. Justo, justo. Consciente. Si no está consciente, dé mi humilde opinión y no porten derecho a voto para eso. Y no puede manipular. ¿Qué? 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 ¿Qué me han dicho? Todos los costos son de dificultad. Está difícil para controlar la noche. Si, por motivo, hablo de vista. Mami. Mami. Ok. Entonces, mi un stop. Oficina de Holanda está quedando para arriba. Cuando no stop. Pero esto es un cuadro legal. Esto es mucho abrir. Ok. ¿Qué pasa? Va a acabar mi examen en comienzo. No se tiene cuenta con el tiempo. No me lo llaman. FSP, a Nancy. FSP, a Nancy, a mí me parece, para quedar. Si no. No se puede venir para después y para elección. No. Pero lo están haciendo. Lo están organizados. Lo están haciendo. Lo están formando en una directiva. Lo están candidatos. Lo están a entrenar y lo están que siguen. Cánate. Bueno, sí tiene... Sí tiene una constitución. de la elección aquí, no tiene ideología social-democrata más. No. Con duro, voy a seguir propagando eso. Si te da una oportunidad, voy a ir a entrar a mi llamo. Sí. Bueno, en verdad, partimos en Chimaruco, y no habíamos ayer para haber notado más, partimos en Holanda para ganar la elección. No sé que la historia política de nuestra isla no amostrarse nunca, que es nuestra propia también, con ingredientes en el país que tiene caso no está teniendo, que es nuestro sueño está realístico, nos ha nacido de un caso político, nos ha bombón, qué es la posibilidad, qué es no. Realidad está, que nos salió a la elección, nuestra propia de nuestra sede, de directiva, pronto nuestra reunión, que es candidato también con nuestra propia, que no es verdad, pero separa, está ahora para sentirse de un grupo, es directiva, hay una conclusión, cuando el partido está continúa, realidad está con la propia de Iroba, eso es dado, pero con la preferencia, como tiene, bueno, está sintiendo, con la manera que tiene, que no está pretendiendo, como tiene. Entonces, en un momento dado, nos está sintiendo nos buenos, no está bien, nosotros, nosotros, nuestro líder político, no está bien, nosotros, nuestra cabeza en la lista, tiene cuatro años para todo el costo, no está llegando a en el lugar, lo que sí, nos está visitando, una manera de visitar, con social, democracia, está a morir, y está más a tiempo, nos mirar, un de motivo, no, con nuestra baila, con nuestro partido anterior, no está pasando de mal comportamiento, no está pasando de gente, no, con que quiere, está nada, don y corredor, no está eso, no está para arriba, con nuestro desafío, no, fundamental, fue de principio de social, democracia, pues en un momento dado, nos lo tenemos para tener el principio y vivo, pero nuestro estatuto está siendo bonito, que está para pedir en la facción también, nosotros queremos, con el derecho, en gran y para ponerlo, nosotros tenemos muchos problemas con el caribe de nuevo y la queda, sistematicamente, para casi nueve años en cabo, para aumentar los freos que quieren, que nos da, naturalmente, una cantidad de limitación para la administración del pueblo, por ejemplo, el camino de aquí, porque está un día, pero tiene rope y otro, entonces nos quiere que tenga que tener inovación, inovación, está rope y tiene, pero un día, porque está cultivo de cannabis y hemp, para que hemp está preciso de filosofía de medio ambiente y naturaleza de modelo, porque es un producto como traer a mesa con el cupo, está yo y foam, plásticos, está degradable, que es reemplazar el plástico, pero está algo que está larga de naturaleza entre queda y plástico que está a contaminar el mundo aquí, el océano. Pues nos lo tem, pensé, lo que nos permitió estar con, mientras que publicamente arriba y costan con por la vida mejor, pero en realidad está con nosotros queremos, con el cannabis nos ha comenzado a puxar mucho trempan, por ejemplo, ahora Ricardo Cruz llega a poner aquí, no está un luna de espele, en un lugar, y por tanto tenemos que tener más picación, porque el cannabis medicinal, lo viene por brujo, esta droga, así de adicto, es un medicinal, la palabra me está avisada simplemente para medicina y no saco una buena idea de que cantidad de higiene que está en recepta, que está buscando en la botica, está creciente que puede ser, que el tiempo nos está queriendo, lo saco sin beneficio, correcto que está mucho más mejor que remedio sintético oyente, oyente, oyente noche, robi, bontadi, hans, elf eh, me quedo en dos puntos de evolución uno, eh, para mi, eh, comenzando a eso, con el barcaba, y con el cannabis, me quedo con, eh, tanto hablo con mi nosa papia, diferente de biar y betema, y me da quiere con de dos años de tiempo, eh, mirando del futuro, merca, eh, ya tiene más o menos un desquadre, estado, co tabay, liberar eh, eh, percepción y elenan, co merca, mesa, botan, casi más de ching, ay, pasar. Y, mestre, bisa, co cannabis, y hemp, eh, hacer, eh, botan, of imponer más de ching, ay, pasar, dor de, eh, eh, grupo, nan, laurones, vice, cristián, derechista, co, a, creía un imagen, y imagen, ay, hacer, maluza, y aumenta alrededor del mundo. Anto, eh, lo que me quedo aquí, eh, de encuadro, de bo, campaña, robi, tá, me da quiere, cu, eh, mi no que bisa, cu, lo que babisa, ay, cu, me da quiere nota verdad, cu, eta, mucho trimpan, me da quiere, cu, bono, ah, ay, amaz, apoio técnico, pa, apoyar y opinión. Bozó, politicamente, a carguer, y no da, tim, más rende, cu, a papia, y dun, explicación, den, un plano neutral. Eh, y me da quiere, se hay, portabo, por a busque, eh, misako, batre, se, emener, de, de, de Arruba, eh, pero, ok, eh, ya, la pasa, portatum, evalación, me da quiere, si, y me da, me, como Hans, el, esta, quiere, si, cu, et un proyecto, et un proyecto de agricultura, et un proyecto, cu, lo vai desarrollar, y, emeso, xing, aya, cu, atum, ma, pa, la nos bisa, desacreditar, eh, potencial médico, me da quiere, tabai, ti un, un explosión grande na mundo, cu, si, lo, lo, lo vai afectar, y, no, lo, bida, sacitame, no, eh, mundo farmacéutico, nota, nota, nota parar, habripa, eh, medicina, aquí, treinta. Claro, claro. Bueno, no, solamente, brinca, cu, bo, electorado, pero, brinca, también, cu, un, un mundo sumamente poderoso, y, de, caso, que, me da quiere, bo, lo, queda, eh, torre, eh, pionero, basa, arriba, eh, hecho, cuba, trece, eh, tema, sí. Anto, den, manema, avisavo, calculata, den, dos, ay, eta, explodar, na, merca, mes, e, aumenta, su, mes, alrededor, de, mundo, das, bo, por, claim, ese, con, na, boneiro, bo, bim, que tema, portar, el, o, no, ta, un proyecto, pa, boneiro, vos, o, ya, si, merca, habia, eh, portar, boneiro, no, no, tin, espacio suficiente, pa, cantidad, de, canabés, comece, ser, plantar. E, seto, uno, dos, mi, 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 saco, abo, com, me, den, a, medida, de, vinticuatro, anha, eh, nos, eh, a, me, non, con, criticavo. Ah, bo, si, a, criticame, de, indiferente, eh, abriu? Bande dios. Bom, a, me, non, criticavo, so, mi, no, a, e, com, em, estra, criticavo. Tena, no, a, tia, santa, mi, dita, no, a, tia. Tende, gui. A, me, non, con, a, e, com, em, estra, contestavo, pero, me, que, comendavo, si, la, nos, que, ne, punto, me, que, comendavo, si, dor, de, bo, elegancia politico, va, transformar, bom, mes, fo, de, a, me, se, Rob, e, be, com, bom, democratos, e, va, transformar, bom, mes, den, Rob, e, be, com, bom, eh, FSP. E, me, da, que, ele, comporta, ningun, endo, non, vai, dunabo, eh, agradecimento, pero, me, da, quere, cu, barriba, un, posixion, eh, gubernamental, non, solamente, de, estabilidade, se, me, da, quere, es, parte, estabilidade, e, tambe, bo, no, expliquez, lo, suficient, bacabasi, e, si, bacabasi, los, foi, estabilidade, los, co, baco, 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 gore, pa, un rumbo, gubernamental, me, da, quere, cu, un, gen, tingo, bisabu, si, cu, bacase, un, posixion, elegante, e, eh, ese, me, da, comendavo, tambe, como, rancelos, anto, como, último, me, que, bisabu, tambe, cu, corda, partidos democráticos, de, de, corso, e, partidos democráticos, tambe, de, boneiro, denan, promesa, lida, nan, no, acuaciento, dos, de, de, acaso, ki, abu, cu, porta, que, foi, partido democráticos, e, ahora, que, atalanta, bu, mes, tendencia, social, demócrata, y, corda, cu, social, demócrata, ta, din, crisis, na, nivel, mundial, foro, di, sao, polo, ta, casi, que, brado, di, mes, un, social, demócrata, nan, corrupción, li, nan, bu, da, bota, bau, di, porchón, dan, si, abu, escoge, pa, salio, fuori, un, partido, social, demócrata, il, lant, bom, mes, partido, social, demócrata, i, bono, haya, siento, nota, fin, di, mundo, mi, sama, si, un, di, largo, pero, mita, que, aduné, contribución, aquí, somita, kere, cu, boa, experiencia, nomes, bai, perdi, botín, hobbina, río bolista, i botín, pu, xanandilanti, i, co, botín, oxigena, multilateral, kubopo, stans, ribadje, éxito, dánki, bueno, dánki, ansam, také, mi, po, bisa, dimi, critica, nero, bodes, pensa, lo, me, lo, impidi, per, segun, me, portá, nunca, me, offendese, sei, critica, non, sei, pero, mi, capis, si, padese, parte, histórico, cu, guerra de Vietnam, tamé, astigmatizar, marihuana, opi, un nome, net, pero, marihuana, minta, bis, que tam, norma, os, pero, tem, mesmo, un producto, si, pasó, e, repinango, da, protestar, contra, guerra de Vietnam, nanta, que, pinta, nangomene, agressivo, camina, da, mas, pacífico, na data, un stock, claro, oye de madalía, boa tarde, no cita, Evo Saragosa, boa tarde, Robi, eh, me saco, Robi, lontro, mas, saco, tendo, come, perese, nota, bala da pena, poco, babai, ribadjeta, soma, a, amida, na, favor, de, pueblo, de, boneiro, e, tin, dos, progonto, pro, Robi, e, prometa, es, aqui, o, papico, com, que, politica, i problema, na, den partido, no, mede, ta, aparte, de, privata, meni, kutio, no, mede, te, pa, sa, den, un porta, hund, kusubrino, i, sobra, famiha, sa, et, te, pere, pregúnta, e, ditos, mi, kera, ponte, Robi, e, marihuana, ofta, cannabis, ofta, kikukunangaiya, medicina, le, si, bai, marihuana, pa, nos, divertit, amben, poco, entonces, Robi, su, proyekto, pa, planta, e, marihuana, cu, e, cannabis, soft, kikukatai, medicina, le, ta, kakaba, pa, ora, co, nan, aprobe, si, nan, aprobe, co, Robi, ya, ti, un, for, prong, pa, su, proyekto, ma, sa, danki. Bueno, último, Robin, tin, un, proyekto, que, man, dita, proyekto, di, robin, no, robin, no, tin, ningun, proyekto, tun, ed, agor, abel, lanza, han, sa, apie, ampio, riva, merca, so, po, ke, dom, ore, g, dame, tore, pa, san, un, 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 ultimo, non, ta, canada, pero, en la región, en San Vincent, con Neves, en Hopi, Jamaica, que es el papel recreacional y medicinal. Me tengo que decirle a mi que el Hopi tiene que traer en el casino, porque el Hopi no está mi enemigo. Me tengo que decirle a mi que el Hopi no está. Me sabe que su simpatía está, me sabe que contame, pero es más de 10. Me tiene que decirle. Cannabis, mundialmente, tanto Hans como el Hopi, está imparable. Me hace la palabra de Hopi, imparable por el motivo de probar este remedio mucho más saludable que es un sintético. El sintético está en la derecha de la oreja, de la boca. La derecha de la higra, de la corazón. Es un natural aquí. Con el sabor, con el Hopi tempo, no está nada malo. No, no está bien. No, no está bien. No está bien que es un medicinal. Pues, si bien es un reaccionario, es ahí está algo. Por cierto, Elvis, me dice la extraigo, señor Clark, de un debate, me dice ampliar para el recraccionario. Bueno, yo soy líder con el señor Eversa Argoza, está haciendo en su favor y cambia tres posiciones para que el cannabis dé en cuatro, seis semanas de campaña. Prometo a contra, número dos, y no, con medicinal, ante el último, la baje recraccionario también, que me ha metido en principio. Y después, de un porte, me tiene un problema, me está comiendo a Turende, atender con Turende, pero ahora me llega a casa, me sale a mi dentro, así. Ahora me llega a casa, ahora me llega a la casa, No sé, buenas tardes, buenas tardes, me voy a invitarlo, voy a ir. ¿Dónde va? No, me quedo tres, solamente, por el margen. Sí, por el margen, escuchando, debatiendo, a pasar, en la elección, para mí, personal, para mí, para un hombre nativo, también, con afuera, para mí, claro que habrá, un político, con un recraccionario, con un recraccionario, junto a la copia arriba, fue sobrado, mirando el contenido, en la parte de la patria, para tres, para dos, para un hombre, es por, si vos, si vos, es por estar contra, de algo, algo nuevo, si uno sabe, si uno leza, pero luego, voy a ir, voy a ir, en materia, saca fuego, digo, en materia, tal, ok, para mí, está normal, voy a ir, eso sí, ok, está, la que vino, que me, me da un costo, a mitad, como tengo, me tiro, falta arriba, para, que porta, el glas, malo, no, porta, en otra, si hay materia, en momento, ahí, después, le voy, servir, su me, servir materia, a punto, para, ahora, es ok, ya, sí, lo compré, aquí, bueno, ese es, entonces, le voy, que entre los partidos, no, tienen, los partidos, están contra el cannabis medicinal, que menos, por, por, que, que, no, 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 De mayoría, pues ahora vota. Tocca para el partido del HUC que es de Holanda. Sí. ¿Bote un explicación? Sí, claro. Me da quiere que el partido del HUC que no llega a 100 ahí. Está un partido que está. FSP es solo a buscar un camino y me, me. Que no me llaman todo, está en el extremo, ¿no? Un culto respeto, ¿no? Sí, sí, sí. Un grupo que está arriba de la independencia. Correcto. Aquí está en Holanda, el referéndum. Y otro, un grupo que está derecha dentro del margen posible. Que me den. Es un hombre mencionado del HUC. El margen de baja, el déficit democrático está limitado. Mira, por ejemplo, el X-Colej. Sí, sí, sí. Aló, aló. Pero me podrá decir con el pueblo. Sí, me da quiere que el pueblo está mirando. Me da quiere que la situación de Venezuela también está muy rosa. Me da quiere que la instabilidad de nuestros vecinos aquí, no. Oye, no, con Rusia. Claro, claro. Oye, no, con Rusia, de Lásia, por ejemplo. Tienen lo que me tienen y no va a ir de la ventura. Sí, pues hay un bar de fruta, un bar de fruta con la bim, después aguanta. Voy a querer así, bien. Tú entran a grito con un banana o con un balillo y para su vecino. Estoy figurando mañana, yo quiero ser de medir. Que mentalidad, que mentalidad, de la planta de nosotros, de la isla inútil. Es un proceso. Realidad está, como también los democráticos también, no te arriban más contra la Olanda. Que me han dicho, de facto, noche, si yo puntara a mí, y me estoy muy orgulloso de amir, si hay adelantado a mí, si yo puntara a mí, para aguantar a mí, con lucha de de medencia, lucha de brinca contra la Olanda. Van a dialogar, van a entrar a la neta, van a buscar una cera front, sí. Por cierto, la elección brúa, con nosotros, no hay chance que va a dar en su detalle. Pero el libro de Eranobo, según me comprendí, otro partido también firmó una carta, que también manda para el presidente de Hofstan Birol, reclamando punto por punto que con nosotros quiere, por ahí va a otro. Realidad está, con respecto a la opción, nosotros tenemos nueve miembros de Consejo Solar, con apenas 51% de votadores a escuelas. ¿Menos hagan una legitimidad real? Pregunta es esta. Y de menos hagan una... Claro, una legitimidad legisual, pero electoral menos ha. Un placer. Un placer. Un placer.